Bienvenidos mis queridos niñas y niños de CUATRO, hoy trabajaremos en la asignatura de matemática. ¿Con qué lo haremos? Con patrones numéricos. ¿Cuál será nuestro objetivo o nuestra meta para el día de hoy? Lo vamos a descubrir a través de las siguientes preguntas. ¿Qué haré? Identificar y describir patrones numéricos. ¿Cómo lo haré? Utilizando tablas que involucran una operación. ¿Para qué lo haré? Para determinar, por ejemplo, números que faltan en una secuencia. Nuestro contenido matemático será patrones numéricos y nuestra habilidad para ese contenido será identificar y describir. Antes de comenzar nuestro trabajo, no olvidemos poner mucha atención a lo que vamos a realizar. En lo posible, tener un lugar de estudio alejado de ruidos y distracciones, leer las veces que sean necesarias las instrucciones, disponer del material que vamos a utilizar. Asignaremos un tiempo de aproximadamente 90 minutos para el trabajo, pero pueden tomar un poco más si así lo consideran necesario para el desarrollo de las actividades propuestas. Recordemos que todas estas conductas nos van a permitir alcanzar un aprendizaje de calidad, como también la actitud que tomemos frente al trabajo, la cual será de confianza en nuestras capacidades, en el desarrollo de las tareas propuestas, como también en desarrollar un estilo de trabajo ordenado y metódico. Observemos cuál será la estructura de la estructura de nuestra clase. Inicio actividad de conocimientos previos, desarrollo, trabajar conceptos, realizar actividades presentes en la guía y en el texto de matemáticas en las páginas 94-95, como cierre, sintetizar y evaluar lo aprendido a través del material enviado. Para activar conocimientos previos, trabajaremos en la siguiente situación. Observemos. Carla, profesora de lenguaje y comunicación, pidió a sus estudiantes que leyeran cierto libro en seis días. La profesora nos dijo que leyéramos nueve páginas cada día. Trabajemos la siguiente tabla. Letra A completa la tabla según la cantidad de páginas que deben leer los estudiantes diariamente. La información fue ordenada en la siguiente tabla que tiene como título cantidad de páginas leídas. En la primera columna tenemos los seis días y en la columna que sigue la cantidad de páginas que deben leer cada día. En el día uno han leído nueve. En el día dos han leído dieciocho. Recordemos que cada día van leyendo nueve páginas. Por lo tanto, si el día dos tienen dieciocho y van leyendo diariamente nueve, el día tres tendrán veintisiete, el día cuatro treinta y seis, el día cinco, cuarenta y cinco, y como van listo leyendo diariamente nueve páginas, en el día seis, tendrán cincuenta y cuatro páginas leídas. Muy bien, excelente trabajo. Sigamos. Estamos trabajando con la tabla y vamos a responder. En la columna, cantidad de páginas, los valores aumentan o disminuyen. Nos vamos a observar la columna que tiene como título cantidad de páginas y vamos a observar entonces los valores. Recordar que partimos con el día uno leyendo nueve páginas, pero el día seis terminamos con cincuenta y cuatro páginas leídas. Por lo tanto, los valores aumentan o disminuyen. Los valores van a aumentar. ¿Cuál es la diferencia entre los dos números consecutivos? Recordemos que cuando hablemos de diferencia, es una palabra que corresponde a la terminología de la sustracción. Por lo tanto, cuando nos piden trabajar con la diferencia entre números, tendremos que realizar una sustracción entre esos dos números para encontrar su diferencia. Cuando hablemos de números consecutivos, son los números que siguen uno al otro en orden. Es decir, por ejemplo, tenemos el 2, el número consecutivo sería el 3, el consecutivo sería el 4 y así sucesivamente siguen uno al otro en orden. Si observamos la tabla, en la columna cantidad de páginas, vamos a tomar dos números consecutivos para poder observar cuál es su diferencia. Por ejemplo, podemos tomar el 9 y el 18 y realizar la diferencia, es decir, la sustracción entre ellos para ver cuál es la diferencia. Y podemos decir que la diferencia entre dos números consecutivos es de 9. Si tomamos el 18 y el 27 y vamos a buscar su diferencia, vamos a encontrar que la diferencia entre esos dos números consecutivos es de 9 y el 36 y el 45 y el 45 y el 45 y el 54. Al buscar su diferencia, realizando una sustracción entre ellos, vamos a darnos cuenta que la diferencia entre dos números consecutivos va a ser de 9. Por lo tanto, ¿qué patrón numérico pueden identificar? En esta columna de la tabla, en la columna de cantidad de páginas, el patrón numérico va a corresponder a sumar 9. Muy bien, excelente trabajo. Estrategia de cálculo, patrón numérico de adición y sustracción en tabla. Esa es la nueva información que vamos a trabajar. Los datos organizados en tablas pueden formar una secuencia numérica cuyo patrón sea de adición, sustracción o etcétera. Es decir, ese etcétera quiere decir que podemos encontrar patrones de multiplicación y también de división. Patrones numéricos de adición. Nos vamos a centrar hoy día en adición y sustracción. En una tienda se organizan los estantes con ocho productos cada uno. ¿Cuántos productos hay en cuatro estantes? Observamos la tabla donde está la información ordenada y tiene como título organización de productos. En la primera columna la cantidad de estantes, que son cuatro, y en la segunda columna la cantidad de producto. En el primer estante hay ocho productos. En el segundo estante tenemos 16. Es decir, si observamos allí, 8 más 8. En el tercer estante, si en cada estante tenemos 8 y quedamos en 16, diremos que tenemos 24 productos. Es decir, 16 más 8. Y en el estante número 4 tendremos entonces 32 productos, es decir, 32 productos, es decir, 24 más 8. La cantidad de productos aumenta, por lo tanto el patrón será sumar 8. En total hay 32 productos en 4 estantes. Observemos ahora el patrón numérico de sustracción. Una caja tiene 200 lápices agrupados en paquetes de 5. Si a cada uno de cuatro estudiantes se les entrega un paquete, ¿cuántos lápices quedarán en la caja? Ordenamos la información en la tabla que tiene como título reparto de lápices, la primera columna la cantidad de estudiantes, la segunda columna la cantidad de lápices que queda. Al tener cero estudiantes vamos a tener los 200 lápices, ¿cierto? Pero al tener ya un estudiante y al repartir vamos a tener 195 lápices, es decir, 200 menos 5. Nos va a dar 195. Al tener ya dos estudiantes vamos a decir que tenemos como lápices 190, es decir, 195 menos 5. Al tener tres estudiantes ya tendremos 185. Al tener ya los cuatro estudiantes diremos que vamos a tener como lápices solo 180, es decir, 185 menos 5 nos da 180. La cantidad de lápices disminuye porque lo fuimos repartiendo. Por lo tanto, el patrón es restar 5. Quedarán 180 lápices en la caja. Si la diferencia entre dos números consecutivos de una secuencia es siempre la misma, podrás identificar un patrón de adicción o uno de sustracción. Vamos al trabajo de nuestra guía. Práctica independiente. Número 1. Observa la secuencia, luego dibuja la figura 4 y responde. Observamos allí que en esta secuencia en la figura 1 parte con tres estrellas. En la figura 2 tenemos 6. En la figura 3 tenemos 9. Nos falta completar la figura 4. Debemos observar para descubrir el patrón. De cuánto en cuánto se va agregando, ya que vamos de menos a más. Y vamos a responder. A. ¿Cuántas estrellas se agregaron en cada figura? B. ¿Cuál patrón crees que sigue la figura? Descríbelo. C. ¿Cuántas estrellas tendrá la figura 8 según el patrón que consideraste? Y D. ¿Cuántas estrellas se necesitan para construir la figura 10? Es decir, ustedes deben seguir de la figura 4 hasta llegar a la figura 10. Continuando el patrón. Hemos llegado al trabajo de nuestro texto de matemáticas. Página 94. Observa la tabla y responde. La tabla tiene la primera columna, que son las semanas, y la segunda columna, que es el dinero ahorrado distribuido por semana. Letra A. ¿Cuánto dinero más se ahorra de una semana a la otra? Y registramos. Descubre un posible patrón numérico expresado en la tabla. Un patrón numérico es, y lo registramos allí. Si observamos, a medida que avanzó la semana, el dinero ahorrado también avanzó. Número 3. Es hora de jugar a la secuencia. Para ello, cada jugador debe formar una secuencia con sus palos de fósforo, como se muestra en la imagen. Figura 1. Tenemos un cuadrado formado con cuatro palitos de fósforo. En la figura 2. Dos cuadrados formados cada uno con cuatro palitos de fósforo. Y en la figura 3. Tres cuadrados. Completa la tabla con la cantidad de palos de fósforo utilizados. Tenemos la figura y al lado la columna en la cual vamos a registrar la cantidad de palos de la figura 1, de la figura 2 y la figura 3. ¿Cuál es el posible patrón numérico que puedes identificar en la tabla? Y lo registramos. Página 95. Si se mantiene el patrón de la secuencia numérica, ¿cuál sería la figura número 4? Se refiere a la figura con palitos de fósforo. Y debemos dibujarla. ¿Cuántos palos de fósforo dibujaste en la figura 4? ¿Cuántos se necesitarían para armar la figura 7? ¿Cómo lo sabes? Vamos a responder en el cuaderno. Junto con un compañero o compañera, ustedes lo van a hacer, con quien le ayude a trabajar en casa, van a desarrollar las siguientes actividades en el cuaderno. Margarita está coleccionando las láminas de un álbum. Actualmente tiene 48 láminas. Y cada semana su mamá le compra 7 más. Observa la tabla que construyó Margarita. Tenemos la semana, desde la semana 0 a la semana 5, y la cantidad de láminas. En la semana 0, ella partió con 48 láminas. Pero la semana 1 ya tenía 55. En la semana 2, 62. En la semana 3, 69. En la semana 4, 74. Y terminó la semana 5 con 81 láminas. ¿Cuál es el posible patrón que define la secuencia numérica? ¿Cuál fue el error que cometió Margarita? ¿Dónde cometió ese error? Construye la tabla de nuevo y corrige el error de Margarita. B, se han reunido 270 colaciones para un grupo de 15 escabos, cada uno de los cuales comerá diariamente una colación. ¿El patrón de la secuencia numérica es de adición o sustracción? ¿Cuál es? Continúa la tabla del consumo de colaciones en el campamento. La información está organizada en cantidad de colaciones y los días. En el día 0, tenían el total de colaciones, 270. Pero en el día 1, ya comenzaron a repartir las colaciones entre estos 15 escabos. Por lo tanto, debemos ir registrando cuánto va quedando de esas colaciones. ¿Cuántas colaciones le quedaron al quinto día? Hemos llegado al cierre para verificar lo aprendido. Y vamos a responder. ¿Qué aprendí en el trabajo realizado con patrones numéricos en tabla? ¿Sí? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana cree que podemos utilizar los patrones de adición y de sustracción? Luego, marcamos con una X en el recuadro que refleje el aprendizaje. Tenemos cuatro afirmaciones y los recuadros con no entiendo, tengo duda, lo entiendo pero no puedo explicarlo, lo entiendo y puedo explicarlo. Excelente trabajo. Bien, hemos terminado. Recordad tomar fotografías a su trabajo, enviarlo para así retroalimentar y luego guardar en su portafolio. Los felicito. Nos veremos en una nueva clase. Adiós.